Hola RomyPlayers, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video por aquí, mi nombre es RomyRomyPlayers y aquí estamos en otro directo de Last Day on Earth en Twitch Voy a entrar en el cráter, un momentito Muy buenas Monkey y Clau, gracias por pasarte Ya verás, ¿cuánto tardará en venir? ¿Va a venir a decir soy el primero? Pobre, me da pena A ver, Sergio, Sergio sigue todavía, I need money, así que No, pero mira, oye, mira la tienda de Madrid, lo ha vendido todo Increíble, hay que ir a por su tienda, hay que ir a por su tienda, venga No tengo ninguna pistola ni nada, aquí la vamos a dar por esta tienda de Madrid Eso huele sucio y sospechoso, sí, 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 aquí huele raro Bueno, voy a mirar, a ver, es que no me acuerdo si han dejado algo aquí Vale, los móviles eran para venderlos, por casualidad Sí, no Sí, vale Pues yo voy a coger dos o uno, no sé cuántos voy a coger Ni idea Muy buenas Sergio, gracias por pasarte Hay que cambiar los productos de vez en cuando Sí, seguramente también pase eso Así que, uy, espérate, wow Un momento de dinero Me quita los pegamentos, si alguien los quiere Es que son 17 pegamentos Vale, a lo mejor me he pasado un poco A ver No, mochila militar tengo, vale Mi casa tengo una ahí bien guardadita De hecho creo que la dejé en el búnker Si no recuerdo mal, ahí la dejé Pero sí es verdad, eh Bueno, he de decir que a lo mejor puede que si algún día pongan Alguna mochila en el clan A lo mejor desaparece Pero no soy yo, eh No la voy a vender ni nada Pero no, no, no sé Vale, aquí está Jordan Y quien más está por aquí Y Sergio Ven aquí Mira, el monkey también está ahí El monkey está pegándole Espere, espere Yo también le pego Mira, el espartano también está defendiendo El espartano lleva la ropa como si hubiera coronavirus aquí en la tienda, tío Eh, yo no soy la tripulante, Jordan Será Sergio, me supongo Es que yo no sé quién tiene más nivel De ustedes dos Vale, yo no Así que Decidan Dónde quieren ir La cosa es que vamos a una zona de robles Para coger material, ¿no? Yo llevo el hacha, ¿vale? Adiós Vamos a morir Uy, vamos A ver, a ver Tensión, vale Ahora no los puedo oler Ah, no los puedo oler es porque hay Venga Eh, joder, tío Pero dónde hemos aparecido Peor sitio no había para aparecer, ¿verdad? Vamos a buscar roble Y bueno, y lo que encontremos en los cofres Como el lunes seguramente No me supongo, no sé Hostia, no tengo toda la vida, eh Jordan está gastando vida No sé por qué Jordan, te estás muriendo Por favor, cúrate Por favor No sé dónde estás Mierda Ya empezamos mal Ya empezamos mal Ya empezamos mal Ya empezamos mal Dios Vale, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? Dios mío Vale, me tengo que bañar Gente Ya podemos irnos Ya está Monki aquí Hola Monki, ¿qué tal? ¿No tienes energía? Vale, yo sí tengo No sé si cuenta Sergio, no tengo ni idea Es que Yo solo he gastado la 45 Esta que nos pedían Y ya está No sé si Jordan tendrá Y no sé si es que Los tres tenemos que tener energía Y si es así ¿Qué hacemos aquí parada? ¿Quién dirige? ¿Espartano o yo? Espartano Porque yo no Prácticamente Pues venga, vámonos Vamos, espartano, dale Sí, el primer viaje Vamos, Jordan, espartano Y yo Gracias por unirte Uy, espérate Me la doy Que si no se me pasa Rulocaf Guión bajo doce Y madre mía ¿Por qué nos tiene que tocar esto siempre? Vale ¿A dónde vamos? Pues yo agacharme Hola ¿Pero por qué me pegas a mí? Oh, 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 muero, muero, muero Mierda No sé qué habrá pasado con ustedes Pero yo he muerto Que si alguien tiene vendas Para, no sé, para ir a otra zona Es que se me ha quedado pequeño O sea, hemos ido a la primera Fue una mierda Vamos a ir a la segunda He muerto No sé Si Maverick ya tiene pantalones Y si Jay también quiere venirse Pues nos vamos a otra Que es para irme comiendo la comida Ay, es especial de Sergio, eh Ojo Es marca de Sergio Así que seguro que tiene que ser buena Vale, pues lo que voy a hacer Es cambiármela Por las vallas Vale, pues coge tú las vendas Maverick, vale Y ya está Yo con esto Suficiente Que sé que cura bastante Si no me equivoco Más que registrada, ¿ves? Vale Eh, veo a Jay Y ahí como me he escondido Maverick Maverick, tienes que Que conducir tú Bueno, no sé si tenía Eh, Espartano me dejó las vendas Ay, pues no sé dónde dejaste Espérate Espérate, Maverick Mierda No pasa nada, no pasa nada Ya está No, no, yo me llevo la comida Espartano Muchas gracias De todas formas Pero ya Maverick me dio La comida de Sergio Que cura bastante la sopa esa Y me llevo comida extra Ay, qué bien Yo no me muevo Como que está al otro lado Yay, no has pasado Gracias, sopla vela Gracias por la suerte A ver si nos vamos a mover Porque es que si no Pues qué tensión Vale, ahora no les puedo leer Por si acaso Que piense que les estoy ignorando Es que voy súper concentrado Vale ¿A dónde vamos? Espérate que te sigo Dios mío Es que ni respiro Ni respiro Uy, vale, vale, vale Ya he venido para acá Menos mal Vale Intentaré no salir Porque con la mala suerte Que tengo Tengo la hacha yo Así que quieren que la dé yo Vale Vale Perfecto Vale, espérate Es que no sé si coger venda Vale, voy, voy Yo ya sé que uno va a venir Intenta que haga algo Para que lo haga Uy Perfecto, ya está ¿Quieren coger para la venda? Por ser que necesita No Vale Tengo que ir súper arrimaditos aquí Porque si no nos van a ver Guau Ahí viene un pesado Un escupido del plomiso Vaya por Dios Me ha dado Todo el vomito Vale Vámonos Vale Menos mal que Jay Va haciendo las cosas Al otro lado Vale Ya está Uno menos Ese no lo podemos Talarlo todavía No es por nada Pero Estamos un poquito Mal Yo voy así pegadito Maverick No sé qué quiere hacer ¿Qué hacemos? Nos movemos Nos movemos Voy para acá Vale Tengo un poco En el objetivo Al aplastador este Sé que quieres Que tale el árbol Vale O no lo sé La verdad No tengo ni idea Pero puede que sí lo tale Ay es que no sé Si no me hablas Quieres a pronunirte Anston y Albornoz Joder Está guapo el nombre Vale Espérate Voy 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 Vale No sé si me estás Escuchando Maverick Pero quieres que le pegue Al aplastar Sí, sí Que le pegue Vale Ya Listo Vale ¿Podré talar esto ya? ¿Crees que vendrá el otro? No, ¿verdad? Vale Perfecto Nos queda el de abajo Pero tendremos que matar a este Me supongo Va a estar No, unos cuantos Vale Intentaba leer Y no podía Vale, sí Curense ustedes Vale Venga Vámonos A ver Si logro cogerlo Si logro cogerlo Perfecto Vale Ya Vale Es que tenemos que coger eso Pero Está jodido Hostia Mierda Espera 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 Me va a curar Me va a comer esto Porque al final moría Y todo Vale Sí, sí, sí Cúrense Cúrense A ver Gente ¿Cómo damos la vuelta? Vale Sí Sí hay que voltearlo ¿Eh? Hostia Qué radiación Vale Hay que dar la vuelta Por el otro lado Me supongo Para poder cogerlo Por detrás Así que Tú dirás No, a ver Yo te sigo Wow No, por favor No me acompaña Perfecto Ya está Nos queda este Nada más Hostia Uff Mierda Vale No es esto de aquí Vale No, 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 no No he dicho nada Vamos a ver Vale Voy a notar talar este Yo creo que no nos oye No, no nos oye Y voy a talar este De aquí abajo Vale Yo creo que tampoco Me oye ninguno Vale Sí, perfecto Vale Ya Listo Ahora solo nos queda Mantar a esta gente Que está aquí Vale Voy Oh, oh Arma rota Gente Me he quedado sin arma En la mierda estoy En la mierda más absoluta Siento decepcionarles Pero no tengo arma Se me ha roto Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me he quedado sin arma A poñitos A poñitos Y ya está Toma ya Y ahora como nos cargamos al cante No tengo hacha ¿Qué hacemos? Uy A poñitos Vamos a poñitos A poñitos Vamos a poñitos Espérate que quiero poñitos Ala Voy Vale Quema primero Vale Hay que quitarse la ropa Es verdad Hay que desnudarse Porque si no Va a acabar con nosotros Esto Bueno Corre, 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 corre A poñitos Claro que sí Vale Nos vamos Y esperamos que se pase la radiación Pues nada Vale Vale Voy A ver Quiero que me quepan cosas Vale Vale Cojo esto Cojo esto que me cabe Cojo esto Hay vendas también Vale Lo cogí todo Ojo Vengo para acá Me voy a poner la ropa Para que después me quepan más cosas Ya Que es que no sé si me están oyendo o qué Vale Voy a ir cogiendo madera A ver si no puedo hacer más que sea Una lanza Algo Porque no me han dado nada, ¿verdad? No Vale Voy Arbolito Si es que estaba bien A ver si tenía algo Pero no No tenía nada Uy Mierda Vale Uy No habría salido Espérate Que estaba mirando en los comentarios Mal por mí Pero bueno Vale Muy bien Aquí hay radiación Qué tensión Por Dios Qué tensión Más mala Es esta Vamos por aquí Seamos capaces de coger el otro cofre No lo sé Que es que yo voy más o menos como locutando lo que va haciendo Maverick Pero en realidad no tengo ni idea Muero 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 Mierda No, 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 no No sé si me he salido Mierda Me he salido Tío Gente me he salido Por no morir Gente pues nada Ay mira Allí tiene tus cosas Vale Perfecto Vale Pues nada Gente voy a dejar aquí lo que conseguimos Que fue En verdad no fue tanto Pero bueno Se los dejo por aquí 12 de roble Las vendas Les dejo Es que no se me va a acabar todo No me va a caberme todo Voy a dejar esto por aquí Les dejo también esto Recuerden que tengo la ropa Vale Y le voy a dejar también el hacha de hierro Por si alguien la necesita Vale tengo más pegamento Y más cintitas Es que no cabe Joder tío Qué pena Muchísimas gracias A todos los que se han unido hoy A todos los que nos han estado apoyando Y al clan Por supuesto Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos En el próximo directo Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y suscríbete Dale like al video